Tengo mis problemas acá en dos ventanas Y no me dejan tranquilo y solo Cada vez me vuelvo un poco más loco Y esto está apuntado a consumirme Pero cuando ella me llama Olvidamos todo ahí en la cama No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar nuestro momento Olvidemos de todo nena Sin pensar en nada más Cada vez que yo me miro Tiene algo que me hace olvidar De todo lo que me molesta De una chica paranormal No la puedo dejar jamás Tiene algo que me lleva A que la vea cada vez más Y yo sé bien como tú eres Pero no entiendo tus poderes Tras que me caiga en un limbo Dentro de esas cuatro paredes Siento que la vida y el letra Se juntan para atormentarme Y siguen mis pasos pa' ver cuando falle Pero cuando ella me llama Olvidamos todo ahí en la cama No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar nuestro momento Pero cuando ella me llama Olvidamos todo ahí en la cama No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar nuestro momento Si te daría yo te diría que sea mía de nuevo La noche fría y tu compañía me sacaría del miedo Que me generan todas estas complicaciones Que solo quieren que terminen la novela Y yo no te puedo olvidar Y no me puedo escapar Que tienes acorralado Estoy a tu voluntad Ya no lo pensé mamá Y lo mismo no está Que solo nos causa mal Querida mía Olvidémoslo todo Y hagamos el mundo solo para nosotros Empecemos a matarnos De los monstruos trazados Que nos tienen acechando Tengo mil problemas que atormentar Y no me dejan tranquilo y solo Cada vez me vuelvo un poco más loco Y esto está a punto de consumirme Pero cuando ella me llama Olvidamos todo ahí en la cama No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar nuestro momento Pero cuando ella me llama Olvidamos todo ahí en la cama No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar nuestro momento Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.